Querido estilócrata, para muchos, seguir normas de etiqueta a la hora de sentarse en una mesa a cenar o almorzar es algo que ya está pasado de moda según ellos. Sin embargo, para otros es precisamente en la mesa donde se ve la educación de las personas y por lo tanto, es donde deben cuidarse con más precisión todos los movimientos que hagamos con el objeto de no desagradar al resto y mostrar buenos modales. Cuando se está en la mesa, los modales cobran un mayor protagonismo. A continuación, van 18 reglas de etiqueta básicas a la hora de comer que no debes romper si quieres mantener un comportamiento adecuado. Primero, apoyar los codos sobre la mesa. Solo se deben apoyar las muñecas o el antebrazo. Segundo, apoyar la cabeza en las manos. Tres, poner los cubiertos apoyados a los bordes del plato como si fueran remos. Si necesita dejarlos, los cubiertos deben descansar cruzados sobre el plato. Cuatro, agacharse o inclinarse en busca de la comida. Son los cubiertos los que deben subir hasta la boca y no la boca hacia los alimentos. Cinco, levantar o volcar el plato de sopa para terminarlo. Seis, soplar la sopa o la comida para enfriarla. Eso no lo hagan. Siete, sorbetear la sopa, la bebida o el vino o cualquier otro líquido. Ocho, decir, ¡ah! Después de beber es un acto de muy mala educación. Nueve, golpear los cubiertos en el plato. Ni haga sonar el cuchillo cuando corta un trozo de comida. Eso tampoco se puede hacer. Diez, sonar los dientes con los cubiertos o golpear los dientes con el tenedor o la cuchara. Once, tocar el jarro o botella con la boca del vaso o copa cuando se sirve. Doce, empinar el vaso hasta tomar la última gota. Trece, tomar líquido con comida en la boca. Por favor, no lo hagan. Catorce, llevarse el cuchillo a la boca. Quince, utilizar el celular durante la comida. Esto incluye hablar por teléfono, mandar mensajes o leerlos. O simplemente interactuar con el celular ya que es de muy mala educación. Dieciséis, hablar con la boca llena. Por favor, no lo hagan. Diecisiete, abrir la boca antes de tener la comida casi en los labios. Hacerlo antes es de muy mala educación y demuestra ansiedad. Dieciocho, utilizar los dedos o algún mondadientes para sacarse la comida atrapada entre los dientes. Tampoco se acepta utilizar la lengua, salvo si se puede hacer muy disimuladamente. Lamentablemente, se debe mantener estoico hasta finalizar la comida y hacerlo muy empellovado. Amigos de Estilocracia, dinos qué opinas. ¿Cuántas reglas de estas rompes tú al comer? Déjanos tu comentario y suscríbete al canal. Y hasta la próxima. Amigos Estilocratas, amigos visitantes del canal Estilocracia. Yo soy Ricardo Domínguez y les quiero invitar a que se unan a la cultura del vino, del vino de mesa desde luego. Escríbanos por favor a infoestilocrata arroba gmail punto com y con gusto responderemos y atenderemos su suscripción. Espero que me hagan favor de suscribirse y ahí los veo porque en verdad les vamos a dar un panorama completo, muy amplio de qué es el vino, de en dónde se originó, cómo se formó, por qué es diferente un Pinot Noir de un tempranillo. Todo eso lo vamos a ver en nuestro curso de iniciación al mundo del vino. Espero sus suscripciones. Muchas gracias.